...para otros, Nico Oquiato y Flor Jasmín blanquean juntos... Blanquearon, muy bien. Con este posteo donde se subió Nico Oquiato, que está rapado con este hermoso perrito. Hermoso. Ya estamos en Pinamar, en martes volvemos a aprender Luzu con programación especial de verano, se lo van a laburar, y ahí lo volvemos a ver en vivo. Van a estar en Pinamar. Entonces Flor Jasmín Peña, Flor Jasmín le pone... Sí, yo soy la boluda que le saca fotos en las que después comentan amiga de Flor Jasmín no soy, jaja. Como diciendo, yo le saco la foto, yo estoy con él. Ah, ¿entendés? Vamos a lo que es, Zulma, ¿no entendés? Lo que le dice... Esperá, Zulma, ¿no entendés? Marcó la cancha. Mirá, aquí. No entiendo. Flor Jasmín pone el gocipeame. Sí. Nico Oquiato y Carlos, el perro, en la playa. Acá para mí pasa de todo. Hay amor y me encanta la pareja, sube poche y gocipeame, no, ya se los voy haciendo playa juntos. Porque la foto que él subió con el perro, la sacó ella. Y ella dice, la saco yo, después me dicen que soy la amiga. Exacto. Ah, soy la novia. Es la novia. Aquí, el Papa Francisco, ¿no quién es este? No. Flor Jasmín Peña con un señor. ¿Quién es? Su papá, su papá. Apareció un karaoke, dice Flor Jasmín. Y mi viejo empezó a acercarse al micrófono como quien no quiere la cosa. El padre de ella. ¿El padre de ella o de él? No, me parece que es del de ella. Es perdido, que es de él, chico. El papá de Nico. Es una historia de Nico. Y ella le está mirando el celular a ella. Hay una internet fortísima que la gente, los seguidores, los fans, dicen que, bueno, que lo que quiere Flor Jasmín... Yo repito lo que dicen las fans. ¿Qué dicen las fans? Es que ella quiere el lugar de Nati Jota. Porque los seguidores querían la pareja Nati Jota, Nico Piatto. Y que Flor Jasmín es como, bueno... Lo que pasa es que para los seguidores Nati estaba enamoradísima de Nico. Sí, sí, por eso les encanta. Y que de hecho para ellos se tuvo que ir de un momento. Porque estaba sufriendo. Porque estaba sufriendo. Por amor, y por el alquiler. Y por lo que le pagaba. Mira, este video es del streaming de hoy. Ya, de verano, donde él ya le hace ya... Y le ves al cuello. Qué lindo, Nico. O sea, ellos son novios ya. Bueno, ellos se conocieron en el Bailando en la pista. Ella era la bailarina. Él todavía estaba con Flor Viña también. Desde ese momento se hablaba de que en una imagen de la casa de Nico había un buzo que después se puso ella. Entonces se hablaba de una infidelidad con Flor Viña. Tal vez por eso también retrasaron. Ella de hecho tenía novia en ese momento. Bueno, hoy están juntos y ya blanquearon para Año Nuevo. Estamos compartiendo famosos en Año Nuevo en el escalón número 5. Emerald Dmitre y un nutrido grupo.